Gonzalo, tienes que cortarte el pelo. Esto ya me lo has dicho en varios episodios. Yo creo que cada cuatro o cinco meses me repites que me tengo que cortar el pelo, como todas las personas. Vale, ahora corta un momento. Siempre me regañas en estas cosas. Pero si esa era mi broma de falso inicio. No, Elena, que no te lo estaba diciendo mal. Me lo repites cada cuatro o cinco cosas. Era mi parte de interpretación. Ahora van a pensar que no hacemos falsos inicios, que es todo guionizado. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Aveslas. Dicen las estadísticas que cerca del 95% de los adultos pasamos de pequeños la enfermedad conocida como pie, mano o boca. Esta enfermedad, que afecta sobre todo a niños que acuden a la escuela infantil, cursa con lesiones en la piel y, en muchos casos, fiebre y malestar. Pero, ¿cuál es el virus que la causa? ¿Solo salen lesiones en los pies, las manos y la boca? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? ¿Y cuántos días debemos dejar en casa a estos niños hasta que se incorporen a la vida escolar? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la enfermedad pie, mano o boca. Así que ajustaos bien los auriculares, porque empezamos. Bienvenidos una semana más. Ya estamos aquí en Sin Cita Previa. Para los que no nos conocéis, yo soy Gonzalo. Y aquí está a mi lado Elena. Hola. ¿Qué tal? Una semana más. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy repetitiva, ¿no, Elena? Que aparece cada dos por tres en la consulta del pediatra. Sí, es verdad que se agrupa, pero la vemos muy, muy habitualmente. Pero antes de nada, agradeceros que estéis ahí, al otro lado de los auriculares. Y, bueno, acordaros de dejarnos una valoración positiva desde la plataforma en la que nos estéis escuchando o recomendarnos a aquellas personas que todavía no nos conocen para que podamos seguir aquí una semana más. Decías, Elena, que es una enfermedad súper frecuente, ¿no? Tú la ves todas las semanas en la consulta, ¿tú crees? No, hombre, todas las semanas, ¿no? Está como, obviamente, está causada por un virus. Todos estos que tienen nombre propio, bueno, no, hay algunos que son por bacterias, pero bueno, como todos los que nos escucháis, ya sabéis que el 90 y muchísimos por ciento de las infecciones en la infancia son causadas por virus. Pues esta del mano-pie, boca-mano-pie, bueno, diferentes maneras de llamarlo, pero da igual es la misma, pues también está causada por virus. Y es verdad que al ser muy contagiosa, cuando vemos uno, pues vemos muchos en la consulta, pero vienen agrupados. Normalmente lo típico, típico es final de primavera, principios del verano. Pero bueno, ahora venimos de unos años convulsos en cuanto a las infecciones y es verdad que ahora vemos brotes, lo estamos viendo cuando empiezan las guardias en septiembre, luego otra vez hay un repunte en invierno, y luego ahora, justo en la época en la que estamos ahora, en primavera, pues es muy típico el rebrote de estos virus, de este tipo de virus. A mí esta enfermedad me gusta mucho porque hay algunos padres que no la conocen, pero yo creo que la gran mayoría, que a lo mejor sus hijos ya pasan del año, año y medio, porque conocen a alguien que lo ha tenido, vienen diagnosticados a la consulta. Y dice, no, mira, es que te lo traigo, Gonzalo, porque le han salido unas manchitas en la boca, en las manos y en los pies, y es para ver si tiene el boca, mano, pie. Y yo, ya la has dado tú. O sea, quiero decir, no hace falta mucho más. Así que realmente, más allá de asegurar cuál es el diagnóstico en la consulta, bueno, pues yo creo que las recomendaciones, y que es un poco lo que nos vamos a centrar en el episodio de hoy, es qué tratamientos le podemos dar, cómo prevenirla, y bueno, definir bien, 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 bien cómo es el exantema, cómo son las manchitas, para que lo conozcáis de primera mano. Bueno, yo quiero aquí lanzar un spoiler, decirlo primero, y yo siempre, cuando vienen igual a la consulta, todo preocupados, no será el pie, mano, boca. Y yo digo, sí, pero esta es una enfermedad muy leve, con muy pocas complicaciones. Así que vamos a explicar paso a paso, como siempre hacemos, pues cómo es. Muy leve, pero hay algunos que luego lo pasan muy mal. O sea, hay niños que dos, tres, cuatro días que lo pasan fatal. Incluso cuando se contagia un adulto, que sobre todo, bueno, todas las enfermedades de niños, que no hemos conseguido pasar de niños y las pasamos luego de adultos, pues están mucho más fastidiados. Así que bueno, lo primero, ¿quién causa el pie, mano, boca? Has dicho un virus, pero un virus en concreto, muchos virus. Bueno, pues este virus concretamente es de la familia de los enterovirus, que son aquellos virus digestivos que muchas veces solamente van a causar diarreas, aunque luego se pueden expresar en otras formas, como este del pie, mano, boca, y que son típicos, típicos, pues estos que digo yo, de los finales de primavera, principios del verano. Así cuando empieza el calorcito, pues estos virus les gustan. Hay muchos virus de este tipo, pero los que concretamente causan esta enfermedad, el pie, mano, boca, son el Coxsackie virus A16 y el enterovirus A71, que estos mismos virus pueden producir otro tipo de infecciones, pero bueno, ahora nos vamos a ceñir al que produce este síndrome, enfermedad, pie, mano, boca. Lo más típico de estos virus es que produzcan diarrea o enfermedad tipo exantemática, como esta del pie, mano, boca, pero bueno, es verdad que pueden producir, como otros muchos, por faringitis o a lo mejor solo cursar con fiebre. Los otros enterovirus, dices, ¿no? Que hay muchos más. De hecho, muchas veces, a ver, el Coxsackie, como ha dicho Elena, y el enterovirus A71 son los que más frecuentemente dan pie, mano, boca, pero realmente esto es una cosa que para los médicos está muy bien, pero para los padres o los pacientes da un poco igual, se llama el virus Pepito Pérez o virus Mariquita Fernández, ¿no? A mí me gusta estos del Coxsackie porque suena como japo. Sí, Coxsackie mola, pero que realmente no da mucha más información a los padres y saberlo en consulta si es uno u otro realmente da un poco igual porque el abordaje diagnóstico y terapéutico va a ser el mismo. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que el reservorio de estos virus es exclusivamente humano y, por tanto, esto nos tiene que poner ya de manifiesto que la transmisión de esta enfermedad va a ser persona a persona, ¿vale? La vía de transmisión y por eso se llama enterovirus porque viene del intestino, ¿vale? Lo más frecuente es por el contacto con las heces, ¿vale? Veremos luego que durante mucho tiempo después de pasar la infección y en el periodo más agudo también con el contacto con las secreciones orales, con la saliva o las manchitas, ¿no? De ahí lo importante de la prevención, no solo en esta enfermedad, sino en todas, pues es la higiene a la hora de cambiar a un niño el pañal, de no chupar su comida, ¿no? Su cuchara, su chupete para limpiarlo, con esas cosas, pues vamos a parar la transmisión de este tipo de enfermedades. Como bien comprenderéis, un niño gateando en su escuelita infantil, soltando ahí la baba, pues es muy fácil que otro niño que va gateando por ahí se mancha la mano y luego se la chupa. Como si fueran caracoles dejando baba por ahí de reguero, ¿o qué? Claro, por eso esto cruza en brotes, porque como se contagia fácilmente, pues es verdad que cuando empieza un niño, pues es más fácil que todos. Pero bueno, sí que a través de los adultos es más fácil parar la transmisión con unas buenas medidas de higiene. Esto que has dicho de los chupetes es muy interesante, porque ahí está muy claro, porque la saliva está en el propio chupete, pero si lo que llamamos los fomites en medicina, que son esos vehículos o objetos que transportan el virus de entre persona en persona, hay para algunas enfermedades infecciosas que funcionan y para otros no. Y en el caso de los virus que provocan el pie en mano boca, sí que es posible. Entonces, si el niño chupa, ya no un chupete, pero por ejemplo chupa un juguete, se queda ahí hasta el día siguiente y no se han higienizado, pues es posible que al día siguiente llegue otro niño, lo chupe y se contagie. Bueno, esto yo creo que lo hemos aprendido mucho con el coronavirus, la importancia de la limpieza de superficies, pero luego también hay una cosa inherente al virus, es que si ese virus es capaz de sobrevivir un tiempito fuera del humano para poder contagiarse, pues es más fácil que a través de estos fomites, objetos, se contagien. Entonces, en el caso de este bichajo, pues ocurre. Entonces, si se mezcla perfecto, que hay un niño que ya tiene la enfermedad, va chupirreteando todo en un contexto de niños pequeños, pues se pueden contagiar, hacer brotes dentro de una misma aula. ¿Qué niños lo pasan? Porque estamos hablando mucho de las escuelas infantiles, Elena, y yo creo que esto es también una cosa que tiene que dar clara. La mayoría de los niños por debajo de los tres años de vida lo han pasado, en torno al 90-95, o sea, es una enfermedad muy exclusivamente de pediatría. ¿Tú recuerdas cuándo lo pasaste? Bueno, esto yo iba a decir antes una cosa que, claro, puede decir alguien, bueno, es que mi hijo no lo ha pasado. Bueno, porque como todo, no siempre da síntomas. O muy leves. Claro, entonces, un niño que tuvo febrícula un día puede ser la expresión clínica de esta infección y a lo mejor otro ha tenido todo el brote con todas las manchitas o uno solo le salieron tres alrededor de la boca y parecía que eran las babas del chupete, que pasan muchas veces. Yo, por ejemplo, me imagino que lo he pasado porque yo he estado en contacto con muchos niños con coronavirus, uy, con coronavirus, con pie, mano, boca, desde que empezamos hace 15 o 20 años la residencia de pediatría y no me he contagiado. Y es una enfermedad que sí que es verdad que se contagia por contacto muy cercano, pero que también es muy contagiosa, ¿no? Claro, por eso. Entonces, ni mi madre, cuando yo le he preguntado, recuerda, ¿se acuerdan tus padres de cuando lo pasaste? Sí, yo es que debía ser muy limpia de pequeña. ¿Sí? Sí, porque yo me contagié a los 27 años o 26, o yo no lo sé, pero lo pasé fatal. Y yo cada vez que veo a un niño que tiene el síndrome este, pues me acuerdo de mí misma ya de pediatra, padeciendo, no me acuerdo el niño que me lo contagió, pero sí que recuerdo que estaba en mi rotación del centro de salud y esa semana habíamos visto muchos niños con el pie y el mano boca. O sea, que igual no me lavé las manos bien o igual le miré la garganta y me escupió en el ojo, no lo sé, pero bueno, ahí que me contagia. Así que, bueno, es verdad que es una... Entonces, claro, yo cuando me empezaron a picar las manos, digo, pero ¿es posible que esto me esté pasando? Claro, y entonces es verdad que es una enfermedad que es rara por encima de los 5 años, pero obviamente puede haber brotes, sobre todo de los niños que lo padecen a los padres. Y a veces los vemos, vienen los padres con sus niños y luego los vemos después, pues me lo pegó, tal, porque hay adultos que no se contagiaron. Que alguna vez nos ha pasado, estás en la urgencia de pediatría viendo tus mocos, tus diarreas, tal, y de repente se acerca el médico de adultos y dice, oye, mira, es que tengo un adulto que tiene unas manchas en la piel que son rarísimas, porque claro, todas estas enfermedades son mucho más típicas de los niños. Entonces tú entras allí al box de adultos, que llevas sin ver un adulto, como médico me refiero, muchísimo tiempo y es, ah, esto es un pie y mano boca, no hay que hacer nada. Y el médico de familia se queda en plan, ¿qué me estás contando? Como si fuera lo más raro del mundo. Por eso es importante preguntarle a la epidemiología, ¿estás en contacto con algún niño que padece esta enfermedad? ¿O estás en contacto frecuente con niños pequeños? Obviamente profesores de guardería, pediatras, bueno, todos los enfermeros, o sea, gente que trabaja con niños y luego padres que tienen niños. Pero es verdad que el diagnóstico diferencial con otras infecciones que además pueden ser más graves en los adultos, pues es lógico que los adultos no estén acostumbrados a ver esto. Pero bueno, poco a poco yo creo que ya nos vamos entremezclando más y ya nosotros a veces sabemos más de las enfermedades de los adultos y los que ven adultos que están en contacto con niños, pues también ven este tipo de infecciones. Entonces, bueno, vamos a contar cómo es un poco. Los que ya habéis tenido niños que lo han padecido, pues lo sabéis de memoria, pero bueno, para los que no, y os vais a preparar para la futura infección de vuestro hijo, que con alta probabilidad llegará, pues bueno, ¿cómo es este cuadro clínico? ¿Florido como tal? Porque puede dar otros síntomas. Sí, las lesiones típicas son maculopapulares, que decimos, las lesiones de la piel maculopapulares son pequeñitas, o sea, redondeadas, de menos de un centímetro. Primero maculares, es decir, que no están sobrelevadas, y luego papulares, que hacen un poco de bollo. Incluso hay algunas que se convierten en vesículas. Entonces, de distribución, en las manos, en la boca, alrededor de la boca, y en los pies, eso es lo más típico. Típico, pero pueden aparecer también... Sobre todo en piernas hacia muslos, ¿no? Sí, y también las muñecas, o sea, como que va desde los pies hacia arriba, y desde las manos también hacia arriba, y luego puede aparecer también incluso en el tórax, y en el culo, muy típico. Sí, de hecho yo tengo un viejo maestro que decía que realmente esta enfermedad se debería llamar boca, mano, pie, culo, porque salían muchas manchitas, o sea, que es muy típico que salgan en esa zona, no te tiene que hacer excluir el diagnóstico, no todo lo contrario, te lo reafirma. Y luego, muchas veces, precedido a la aparición de las lesiones tan típicas, que ya nos permite hacer muy bien el diagnóstico, pues puede cursar con algo de fiebre o febrícula, y estas lesiones cutáneas, que vemos en forma como de vesícula, mácula o pápula en la piel, pues muchas veces también lo encontramos en la zona de la faringe, de modo que son niños que suelen estar con dolor, un poco afectados, incluso babeando mucho, porque por dolor no tragan. Entonces, bueno, este es el cuadro así típico. Oye, ¿y pican o no pican? Porque eso no lo hemos dicho. Bueno, tú has dicho que cuando tú lo tuviste picaban. Pueden picar, pero llama la atención que hay algunos niños que no tienen picor, o sea, y eso es lo que ponen los textos. Puede ser pruriginoso, pero a no todos los niños le ocurre. Yo entiendo que es... Y muy pruriginoso, ¿no? Pero tú me contaste que viste una vez en la consulta a un niño que se frotaba las manos contra la pared de lo que le picaban. Claro, pero yo también sí que con el tiempo me he dado cuenta que los niños que tienen más lesiones son los que obviamente peor lo pasan porque más prurito tienen. Los niños que tienen escasas vesiculitas suele ser un cuadro clínico muy corto, pero aquellos que tienen más pues son los que han tenido normalmente fiebre, comen peor, y están pues muy irritables por picor. Y si son niños muy pequeños, pues probablemente lo único que harán es llorar. Irritabilidad. Porque no pueden expresar lo que les pasa, ¿no? Y bueno, sí que es importante que hay veces que no tenemos claro el contacto porque si ha ocurrido en el brote de una guardería, de una escuelita, pues ya muchos padres... Es que hay muchos niños que tienen los síntomas. Pero a veces es el primero o no queda claro. Pues es que esta infección tiene... Bueno, aparte que el periodo de contagiosidad de una persona que lo ha padecido puede ser como de varias semanas posterior. O sea que un niño que lo tuvo hace dos meses puede seguir transmitiéndolo a través de sus secreciones o de sus heces, como hemos dicho. Luego, una vez que te has contagiado, puedes estar de tres a seis días hasta que expreses los síntomas. O sea, el periodo de incubación. Claro, de modo que tampoco a veces puede quedar claro. Pero el cuadro clínico es este y cuando lo vemos, pues lo diagnosticamos, aunque a veces no sepamos quién ha sido el que se lo ha pegado, que total da lo mismo. Pero bueno, que sepáis que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque hay niños que no van a la guardería y dicen, ¿pero y dónde se ha acogido? Pues en el parque. Ah, bueno, claro, cuando estén en contacto. En cualquier sitio. Sí, es verdad que en una escuela infantil es muy difícil controlar un brote, por lo que dices, que siguen esquetando mucho y al final suele caer toda la clase. ¿Vale? Pero bueno. Y el que no cae es porque lo está pasando asintomático. Eso es. O sea, seguro que entra en contacto. Pero claro, has dicho que si se contagia durante tantas semanas después de haberlo pasado, el periodo de exclusión escolar tendremos que definirlo luego. O sea, que vamos a dejarlo ahí de momento. Y otra cosa que es muy típica del cuadro clínico y con esto acabamos esta parte, es que al cabo de unas semanas o meses se le caigan las uñas. Eso lo hemos visto súper frecuentemente. Claro, eso es verdad que es más frecuente en los niños que han tenido más lesiones. Porque estas vesículas que pueden aparecer en la palma de la mano, en el dorso, pues muchas veces luego es como una ampolla, es piel que se descama. Pues esto, cuando ocurre debajo de las uñas, claro, la piel se desvitaliza y la uña se empieza a caballar. Y claro, como el periodo de crecimiento de las uñas es mucho más lento que como la renovación de la piel, pues a lo mejor es que dices, ha pasado un mes y medio y ya ni te acuerdas. Entonces siempre los pediatras dicen, es que esta uña la tiene. Muchas veces vienen preguntando si tienen hongos, ¿no? Porque tiene como una pinta como de otro color, está muy quebradiza. Y entonces ahí, si lo tienes a punto de la historia clínica que lo pasó, pues fenomenal. Y si no, pues le tienes que preguntar. Claro. Y ya está, se van secas las uñas. Esto yo siempre digo, no duele ya. Y luego salen uñas normales. Nuevas y muy buenas. Ah, y otra cosa, las manchitas que no hemos dicho no dejan cicatriz, que también lo preguntan mucho los padres, ¿vale? Así que tener todas esas cosas en cuenta. Pedí consejo. En el caso de que tu hijo tenga pie, mano o boca, no te olvides de lavarte las manos después de cambiarle el pañal para evitar contagios indeseados. Bueno, como seguimos aquí con este proceso del pie, mano o boca, como sabemos los virus no tienen tratamiento, ¿vale? O los que producen enfermedades leves, como es en este caso. El tratamiento posible es tratar los síntomas. Pues si tiene fiebre, ¿qué hacemos? Dar un antitérmico. Si tiene dolor. Un analgésico. Y si pica. Un antiproriginoso. Y ya está, porque aquí se ha acabado todo. Porque luego cuando se te caen las uñas, pues es por dolor. Un anticomer. No. Esto es lo que hay que hacer. Cuando lo quieren comer, pues hidratar bien y ofrecer frecuentemente. Claro, no, lo decía, porque a veces lo que les molesta en la boca es porque, claro, es como comer con heridas en la boca y entonces suelen querer cosas frías y dulces, porque lo que está caliente y salado lo rechazan. Así que no pasa nada porque está en cuatro o cinco días tomando solo, o ácido, claro, que les moleste, tomando solo yogur, pues no pasa nada. O tomando solo pecho porque toman lactancia, no pasa nada, ya recuperará. Bueno, nuestro hijo cuando lo tuvo quería solo jamón cocido todo el rato. Pues estaba fresquito. Jamón cocido, te refieres. Sí. El que se llama jamón de york, ¿no? Sí, digo, bueno, que coma. O sea, que por eso es importante, como todas las, es que esto es como todas las infecciones víricas que nos habréis escuchado decirlo muchas veces. El tratamiento es sintomático, hay que sobrevivir hasta que mejoran porque el cuadro clínico es autolimitado en unos días y va a mejorar. Entonces, hay que evitar la deshidratación y la hipoglucemia, pues como dándole líquidos frecuentes y que coman lo que sea o líquidos azucarados. Por eso, por ejemplo, el suero de rehidratación oral será un buen aliado, la leche, los yogures, todas estas cosas pues cumplen esas características. Respecto al picor, que es una de las cosas o esa irritabilidad que tiene el niño pequeño, la verdad es que el picor del pie mano boca es difícil de tratar. No responde bien. Es un antiproriginoso. Son los antihistamínicos que seguro que los conocéis y no tienen, suelen tener muy buena respuesta. Entonces, normalmente los antihistamínicos que utilizamos en estos casos son los de primera generación si vemos que no están respondiendo bien a los de segunda generación. Los de primera generación son como los más antiguos, entre comillas, y uno de los efectos secundarios que tienen es que dan un poquito más de sueño. Y eso es el que se utiliza porque mientras estás dormido no te pica. Pues no te pica. Entonces, utilizamos un poco el efecto secundario y decimos, ah, pues si no le estás respondiendo a lo largo del día dáselo solo por la noche para que por lo menos descanse y podáis descansar. Porque yo, decías de nuestros hijos, yo me acuerdo la primera o la segunda noche que es que... Pica, pica. Y además, todavía no tenía las manchitas, simplemente tenía como un poco rojas las palmas de las manos y creo que me pasé hasta las seis de la mañana como haciéndole caricias todo el rato en la manita que debía ser lo único que le calmaba. Yo creo que ya a las seis yo al día siguiente no he trabajado por la mañana y le dije, Elena, mira, ya te levantas tú que descansé yo un rato más para que tú te vas a trabajar ahora dentro un ratito. Y luego también para las cicatrices de la boca sí que existen cosas que pueden ayudarnos a que cicatrice las lesiones de la boca y se encuentren más cómodos, ¿no? Normalmente no se utilizan anestésicos locales porque pueden tener efectos secundarios y lo que se utilizan son cicatrizantes como el ácido hialurónico que se pone como unos 20 minutos antes de las comidas y genera ahí cierto efecto como de película y que cicatricen mejor y con eso, pues bueno, van pasando un poquito los días. Claro, y además lo hay en formato spray que es muy sencillo de aplicar y así no tienes ni siquiera que pasar el dedito sobre unas aptas que normalmente les molestan. Y luego, bueno, esto lo hemos comentado un poco antes pero, bueno, obviamente si hacéis la cuenta de que uno puede, un niño puede transmitir la infección durante el periodo en el que está asintomático, quiero decir, cuando ya lo pasó. De convalecencia, sí. Sí, cuando ya lo pasó. Cuando ya se encuentra bien. Y a través de sus secreciones puede estar durante casi hasta dos meses transmitiendo la enfermedad, pues no parece lógico que un niño hagamos exclusión escolar cuando ya está perfectísimo y lo único que es un posible como portador de la infección a través de sus heces y de su saliva. Sobre todo en un mismo contexto de un aula donde cuando aparece un caso posiblemente ya todos se han contagiado. Entonces, por ello no es una enfermedad de exclusión escolar. Y esto, que seguro que hay muchos maestros o directores de escuelas infantiles que nos están escuchando, es muy importante de entender. O sea, no tiene ningún sentido de decir, está claro que si un niño tiene fiebre, ya lo lo veremos, y manchitas, le vas a mandar a su casa para que descanse y se encuentre mejor. Pero no, cuando muchas veces luego esos niños acaban en la consulta del pediatra, pues para que le atendamos y nos dicen, y nos han dicho que claro, que si es un pie mano boca no puede volver al colegio hasta que tú me digas, hasta que el médico diga. Y es como, es que no te puedo decir un momento porque no sé cuándo va a dejar de contagiar. Y entonces, en ese sentido, no es una enfermedad de exclusión escolar porque retirarle de la escuela tres o cuatro días no va a hacer que cuando vuelva deje de contagiar. Pero aquí dos apuntes. El primero, obviamente cuando un niño está en el periodo peor, que no duerme, tiene fiebre y no come, a lo mejor la mejor idea no es que vaya a la escuela infantil porque requiere cuidados de estar hidratando, estar pendiente y tal. Pero como cualquier enfermedad, no solo el pie mano boca, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso también la prevención de las infecciones se hace a través de lo que he dicho al principio, de lavado de manos, de ser escrupuloso, bueno, intentar limpiar los juguetes que comparten los niños, pero todo es lógico que dentro de un aula sea complicado. Entonces, cuando hablamos de exclusión escolar, nos referimos a exclusión escolar dentro del aula. ¿Qué quiere decir? Que si un niño que dentro está en el contexto epidemiológico de un brote de pie mano boca dentro de un aula, pero ese niño lo llevamos a jugar con los primitos que van a otros coles o con los vecinitos que están en otro ambiente, pues eso vas a crear un segundo brote. Entonces, la exclusión escolar no se recomienda o no es necesaria dentro de una misma aula, pero por favor, cuando un niño esté en ese contexto pasando la infección, si nos movemos a otro contexto epidemiológico, o sea, con otro grupo de niños, pues vamos a hacer un brote número dos. Y cualquier otra, y si es una enfermedad en la que sí que te decimos no puedes volver en una semana de colegio, tampoco vale luego irse al centro comercial. O sea, quiero decir, ese niño debería estar en lo menos posible en contacto con otros niños. Con sus hermanos a veces es muy difícil, pero con otros no. ¿Y se puede pasar el pie mano boca varias veces? Porque a mí la pregunta es como... Es que ya lo pasó. ¿Otra vez? ¿Pero otra vez? Sí, porque es verdad que esto lo pueden producir, ya lo hemos dicho, os hemos dado el nombre de dos virus, pero hay otros virus que pueden causar infecciones bastante similares y sí, por supuesto. Y las recomendaciones van a ser las mismas para, da igual el virus original que lo haya producido. Y además, que sí es verdad que algunos dan inmunidad de por vida, pero otros no, y entonces puedes pasarlo varias veces, incluso por el mismo virus, aunque el cuadro clínico normalmente en esas segundas veces, como estás ya parcialmente inmunizado, suele ser más corto. Y los adultos un poco lo que hemos dicho, normalmente lo hemos pasado de pequeños, pero si no es así, tener cuidado porque el cuadro clínico es muy florido. Y bueno, ¿tú Elena, ¿cuánto estuviste de baja? 15 días. 15 días. Es que no podía ni conducir porque claro, se me llenan los pies de ampollas y es que es un dolor. Bueno, yo realmente he visto pocos niños como yo me puse. Claro, por eso ahora empatizas. Creo que en la adultez creo que es peor la infección, pero por suerte pues no es tan frecuente. Pies, mano, boca, pies, boca, pies, pies, manos, boca, pies, boca, pies. Pero Gonzalo, ahora que te ha dado por cantar. Es que me acuerdo de la canción esta del Head and Shoulders, Knees on Toes de los niños y mira, que cuadra perfecto con el pie, mano, boca, pies. Pies, mano, boca, pies. Yo creo que en cuanto terminemos de grabar hoy me voy a ir a registrarlo porque tiene toda la pinta de que va a ser la nueva canción del verano. Bueno, a mí es que no me parece tan bonita. Yo no la veo sonando así mucho de discos. No sé, pero en las discotecas a lo mejor no, pero y si empieza a sonar en los chiquiparques y en los parques de bolas y con los royalties nos hacemos millonarios, yo lo veo, lo veo. Anda, déjate de tonterías que lo que yo sí que veo es que tenemos que hacer el resumen del episodio antes de acabar. Así que venga, ponte las pilas y vamos a ello. La enfermedad pie, mano, boca, está causada por varios virus de la familia enterovirus y cursa colesiones cutáneas además de fiebre y malestar. Estos virus se transmiten por mecanismo fecal oral pero también desde las secreciones orales del paciente o por fómites. El tratamiento se centra en administrar un antitérmico o un analgésico además de un antiestamínico para que los niños se encuentren mejor. Es una enfermedad que se da predominantemente en niños que acuden a la escuela infantil aunque los adultos se pueden contagiar si no lo pasaron de pequeños. El pie, mano, boca no es una enfermedad de exclusión escolar aunque los niños que la sufren se deben quedar en casa hasta que se encuentren mejor antes de volver al colegio. Es muy importante extremar las medidas de higiene sobre todo el lavado de manos tras los cambios de pañal para evitar contagios innecesarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de cinco estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene. La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. André Malrús, Dixit.